Eduardo Molinari, en primer lugar, enhorabuena por tener la tarjeta para el año que viene en una magistral actuación en la escuela. El gol siempre ha sido de matemáticas, sobre todo restar, restar golpes y sumar metros. Pero sobre todo, además, ahora es una cuestión de estadísticas y análisis de datos. Parece que es un estudio pormenorizado de cada uno de los golpes que se dan. Sí, como tú dices, yo creo que hace, cuando yo empecé a jugar como profesional, había muy pocos jugadores que tenían un análisis sobre su juego. Y en esos últimos años es algo casi imprescindible que hay que tener, porque si no te queda un poco atrás y claramente es una desventaja no tenerlo. Y claro, es algo que me divierte hacer para algunos jugadores y es algo que estoy al final de mi carrera como jugador. Tengo algunos años más, pero no tantos. Y entonces es algo que me divertiría hacer en los próximos años. Hoy has estado dando una clase maestra de cómo funciona el método con el que trabajas con muchos de los grandes profesionales de los circuitos mundiales. Y la expectación era máxima. Un montón de preguntas, todo el mundo viendo cómo poder aplicar eso a sus jugadores, cómo aplicarlo de manera personal. Y sobre todo a los jóvenes talentos que van saliendo todos los días en todos los países. Porque yo diría que es algo ya que es algo que no se puede evitar. Sí, es algo, como decía, es algo muy, yo creo, muy importante. Es una ventaja cuando puede y sabe utilizar la información de manera correcta, yo creo. Y la verdad es que me ha ido muy bien hasta ahora. Hay muchos jugadores que son interesados y yo creo que cuando ven los resultados que se pueden actuar, es algo que va a diventar más y más popular entre los jugadores y los equipos. Y parte de esos jugadores son los miembros del equipo europeo de la Ryder Cup, que han dicho, Eduardo tiene que estar aquí para vigilarnos cada uno de los días. Hace dos años ya que me llamaron la primera vez, me llamó Stenson cuando era el capitán y me ha dicho si podría ayudarlo porque había visto un poco del trabajo que yo hacía con los jugadores. Y cuando después Luke Donald fue nombrado capitán, me llamó inmediatamente y me ha dicho, mira, necesito dos ayudas. Creo que hicimos un buen trabajo en Roma porque claro, los jugadores jugaron muy, muy bien. Pero le dimos algunas ventajas con el setup del campo, con algunas cositas y claro, la demostración fue que cuando Luke fue nombrado otra vez capitán, me llamó al día mismo y me ha dicho, mira, por favor, yo soy capitán, pero necesito tu ayuda otra vez. Y claro, para mí es un placer ayudarlo y ojalá que no salga bien como en Roma. Bueno, toda la información que puedas aportar al equipo, porque además jugando en Estados Unidos con el ambiente, con el campo va a ser fundamental. Y no sé si es reducirlo todo al max, no sé si hasta al ridículo, pero parte de las explicaciones que yo he ido entendiendo de todo lo que has estado haciendo es mover el palo lo máximo posible y pegarle con todo al ganado. Sí, sí, es una forma simple de meterla, de explicarlo, pero seguramente pegarle más fuerte posible es una ventaja enorme. Yo me acuerdo hace 15 años, los primeros torneos que jugué en América, empecé a mirar al lado y decía, pero aquí todo el mundo pega más fuerte. Y digo, en el primer 10 del mundo, todo el mundo pega más fuerte que yo, pero tiene que haber una razón y claro, te mete a pensar, te empieza a mirar un poco y dices, bueno, pero claro que hay una razón porque es mucho más fácil de jugar al golf pegándole 300 metros que pegándole 250 y claro, como ahora hay mucho más datos e información sobre eso, yo creo que los jugadores, los jugadores jóvenes que están saliendo ahora, que juegan muy bien, son todos iguales, o sea, le dan con todo, pegan el drive en casi todos los hoyos y al final les sale bien una semana y cuatro no, pero las semanas que salen bien son muy difíciles de ganar. Eso puede que haya influido también en cómo se han desenvuelto muchos de los jóvenes jugadores respecto a generaciones como las de Sebe, en las que, digamos, colocar la bola, que le pegaban fortísimo, que quizás Ben Hoaghan le pegaba enormemente largo y a lo mejor esa parte no tenían la estadística, pero sí tenían el talento, ¿no? Claro, como hablamos esta mañana, Sebe fue uno de los primeros que empezó a pegarle al hoyo 10 de Belfry, sino el primero y en esta época parecían medio loco, decían, no, ¿cómo puede? Y al final hoy le pegan la mitad de los jugadores casi. Yo creo que es algo muy importante, es algo que en el desarrollo de jóvenes jugadores va a ser más y más importante y claramente los datos y cuando se ve el golf en la televisión parece otro deporte. A mí me aprendieron a jugar al golf, me enseñaron a jugar al golf pegándole recto, coger calle, coger green y pegarle muy recto. Y ahora todos los niños que llegan al tour o al challenge, todo el mundo pega lo más fuerte que pueden y por ahí la encuentran y siguen. Otra forma de, otra manera de pensar el golf y seguramente más actual y más optimizada para los campos modernos. Y luego además, hablabas en la charla, vienen además muchos más cambios. En principio, dentro de dos, tres años, los profesionales van a jugar con una bola diferente a la que van a poder jugar los amateurs, con lo cual esa diferencia se va a notar muchísimo. Claro, la bola es algo que, bueno, algo tenía que cambiar. Yo habría hecho la cosa de forma distinta, había trabajado más en los palos, en las dimensiones de las cabezas de los palos del drive, pero bueno, decidieron de la bola y como tú dices, en 2028 va a haber dos años de bifurcación que no sé cómo va a pasar porque yo creo que, sobre todo por los aficionados de alto nivel que están para meterse en lo pro, ya tendrán que jugar con la bola de los profesionales contra otro amateur que juegue en la bola vieja. Yo creo que va a estar un par de años de algunos problemas que no habían pensado. Pero al final, bueno, esta es la decisión y yo creo que con esa decisión todavía será más importante pegarle fuerte a la bola. Pues está claro que como ingeniero industrial que eres, has aplicado buena parte de esos conocimientos en el golf. Cada vez hay más tecnología y te deseamos la mayor de las suertes con el equipo europeo este año para poder enfrentarnos a los americanos en territorio americano que es muy difícil y toda la suerte del mundo. Muchas gracias por todo.